Música Hoy es martes 12 de septiembre del año 2023 Listo ¿Cómo llamas tu papá? Luis ¿Tu mamá? Rosalba ¿Tienes audífonos? ¿Con micrófono? Ah, es que no lo veía, no lo había visto Ahora sí Hazle un nudito así por detrás para que quede más cerca de la boca O será que de pronto, de pronto sí Ahí quedó bien, sí Ahí quedó bien Bueno Ambos están vivos, Luis y Rosalba Sí Están vivos los dos ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi hija y con mi esposo O sea que no es hija de tu esposo No Entonces sí dijiste correcto ¿Cómo llama tu hija? Mi hija se llama Leidy ¿Cuánta años tiene Leidy? Dieciocho Y mi esposo ¿Cómo llama? ¿Sin apellido? Fernando 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 Sí ¿Cuánto llevas con él? Pues con él llevo de convivencia como dos años y medio Apenas están empezando a medio conocer Todavía no son ni amigobios ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Muchas cosas Pues cambiémoslas todas Tengo una lista grandísima ¿Qué problema? ¿Y la cambiamos? Bueno, a ver Por un lado Las migrañas Yo sufro de migrañas desde que era adolescente Y de hecho cuando tenía, no sé, como 28 años más o menos Yo tuve un sagrado en el tallo del cerebro Y me descubrieron una malformación en el tallo del cerebro Pues afortunadamente quedé bien después de todo eso También quisiera cambiar lo que es la parte Porque es que hay veces Pues sí, está bien que yo tengo miopía y no veo bien Pero es que hay días que como que veo menos Y aparte de eso veo moscas volantes que son unos punticos Las mosquitas, sí Sí, eso muchas veces no me deja dar bien y como que me estresa ¿Has visto? Bastantes mosquitas son Sí, hay unas que se me paran como en todo el... Donde uno ve en la pupila Y entonces no me permiten ver como bien Sobre todo en el ojo derecho En el otro no tanto Pero en el ojo derecho Si hay en Manizales ¿Tienes un doctor de apellido Tobón que es muy bueno para eso? Sí ¿Octalmólogo? Pues hasta donde yo sé Eso no, pues no sé O lo que he visto y me ha dicho Igual el octalmólogo que eso no se quita Porque a mí el año pasado me hicieron una iridoptomía Y pues lo que pasó fue que antes eso se... Como que yo veo que se alborotaron como un poquito más Esas mosquitas Va a ver que pone de papel atrapamoscas Que es un papel con pegante y las mosquitas que van a ir pegadas Ah, sí, eso me parece muy bien Ahora le ponemos papel atrapamoscas espiritual Bueno Aparte de eso Tengo problemas de estreñimiento Y muchas veces me duele el colon Y no sé Y ahora último he tenido como dolores abdominales Pero yo no sé si será el colon O si de pronto será que Pues... O será el útero Porque también se me dan alborotado como mucho los... Cuando me llega el periodo Últimamente me dan muchos cólicos A ver También me duele mucho la espalda He notado mucho que es como Que hay veces cuando estoy en la cocina Como que se me alborota más Me duelen los hombros, las muñecas, las rodillas No, ese paso usted se va a morir dentro de 47 años Y pues si yo... Pero un momento que usted habla muy rápido Pues yo os creo muy despacio Apenas voy en dolor de espalda Bueno, entonces En los hombros, en las muñecas Cambio esas muñecas por otros En las rodillas, en las piernas En las caderas No, más bien dígame que tiene bueno Y yo escribo y así gasto menos tinta ¡Ay, no! Gasto menos tinta Yo estoy muy joven para tener tantos dolores Bueno, también tengo problemas de hipotiroidismo Y digamos que pues ahora último Pues me dijeron que me iban a hacer estudios Porque tengo los anticuerpos muy altos Y... Pues van a mirar a ver que lo que tengo Se me cae mucho el cabello Tengo dermatitis Oiga, se le cae mucho Pero también le crece mucho ¿Y cómo hace para caersele mucho Si no le crece mucho? No, pero yo antes tenía mucho más cabello Y ahora ya tengo más poquito Y eso que pone que quita Le hace más caritativa Más compasiva Tener más pelo Le crece más el amor Me hace más bonita Oiga, ¿quién dijo que lo bonito era el pelo? Entonces No, mentira No, pues no Pues obviamente hay cosas mucho más importantes Por ejemplo Lo que es uno como persona Eso Obvio Porque pues lo de afuera Igual tarde o temprano uno se envejece Vaya a las peluquerías para que vea Lo bonito que va quedando ese pelo en el suelo Cuando lo van cortando A ver También, bueno Tengo Tengo dermatitis en la cara Y pues no sé si es por la Por la Por la misma tiroides Me da mucha pereza Me da mucho sueño Claro que yo he sido más bien un poquito como perezosa Pero se me ha aumentado Sí, se me ha aumentado la pereza Y ahora último me da Pues con mucho sueño Y te han mandado pildoritas de hierro No Porque el hierro es bueno para eso Para la sangre, para la pereza Sí Busca en internet para que vea Me voy a mirar a ver Hierro Lo que produce falta de hierro en el organismo Sí Entonces, bueno Y también A ver Procasino mucho Muchas veces Empiezo a hacer algo Y no lo termino Digo que voy a hacer algo Y nunca lo hago Entonces no diga Y así no queda mal Ay, pero quedo mal conmigo misma Bueno, eso sí ¿Para qué le digo que no? Usted sabe que sí Usted no se cumple a usted misma Lo que se promete Ajá Entonces los otros tampoco me van a cumplir Eso ¿Con qué cara le reclama a los otros? Si usted misma no se cumple Claro, porque es que Yo no le puedo pedir a los otros Que hagan por mí Lo que yo no he hecho por mí Pero hay una cosa que sí cumple Yo ya me la pillé Años Eso sí los cumple ese día Ahí sí no procrastina No A ver También soy excesivo compulsiva Porque pues Vivo mucho Lavándome las manos Y pues porque Si no me las lavo Entonces me siento sucia Soy ansiosa Desde que era niña Y de hecho Desde muy pequeña me dan crisis de pánico Que afortunadamente hace muchos años no me dan una crisis de pánico Pero sí Pero sí Pero no Si hace muchos años no le dan No pero es que hay veces me veo ya como con demasiada ansiedad y entonces como la ansiedad igual es miedo entonces el miedo de que no pues ya me dará una crisis de pánico Y no le dan hace muchos años Y no le dan hace muchos años imagínese toda la botada de corriente que ha tenido Imagínese No yo no escribir eso para que voy a botar tinta en eso Está bien como quiera ¿Qué más vas a cambiar? Y también digamos yo he sentido que yo he sido como más bien depresiva Depresiva He sido como triste y de hecho en algún tiempo pues tenía ideas suicidas A ver y en este momento de mi vida me siento estancada ¿Por qué? Porque yo hace mucho tiempo estaba que renunciaba al trabajo donde estaba Sino que pues uno hay que por la necesidad que la entrada que tengo económica Entonces no pero ya pasaron muchas cosas y yo decidí ya no más Entonces estoy que no sé si digamos seguir trabajando pues digamos buscar empleo Ay ¿Por qué no? Le faltan cuarenta y siete años todavía tiene tiempo de trabajar No, no claro sí Yo no puedo quedar sin trabajar No, pero no solamente eso Sino que desde el año pasado yo estoy con el cuento de que quiero emprender ¿De qué? ¿El cuento de qué? De que quiero emprender Hacer digamos de mi propio negocio trabajar para mí Miremos a ver qué El negocio tiene que ser de algo que usted sepa Porque si hace algo que no sabe fracasó Claro, sí, el año pasado yo estuve haciendo varios cursos digamos como de emprendimiento Y así claro, uno cree que montar negocios, no, lo montamos y ya, pero eso no es así ¿Qué sabe hacer? Pues yo soy muy buena con las manualidades, soy muy buena con las manos Por ejemplo es que a mi esposo, él le gusta mucho la cocina Y digamos él sabe como muchas recetas y cosas Entonces de pronto la idea es entre los dos como empezar como con un negocio de comidas Y yo por ejemplo yo y digamos que nos complementamos bien porque él es muy bueno como en esa parte Y yo soy muy buena para manejar la plata Listo Soy muy buena administraente Entonces por lo menos tienen el material Sí Y o también pues es que inicialmente yo había pensado en digamos como montar una tienda de mascotas Pero ya dije No, ya ahí sí se apartó Hacen comidas y van a poner tienda de mascotas No, 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 pero o sea inicialmente había pensado yo en eso Pero entonces ahora estoy como más enfocada en lo otro Digamos en hacerlo junto con mi esposo ¿Y qué saben hacer? No, entonces es lo que yo le digo Él sabe mucho de comida Por eso, fríjoles, mondón Ah, no, no, no Por ejemplo no, la idea es comida mexicana ¿Mexicana? Ah, con burritos todo eso, sí ¿Y ustedes saben hacer comida mexicana? Él, él sabe, él sabe hacer Burritos Tortillas, carne al pastor Quesadillas, sí Quesadillas Eh, sopa azteca No, solamente como la parte Ah, no, creo que él también sabe hacer la sopa azteca Es muy fácil Un caldo y le echan de esos cositos de maíz De esos triángulos de maíz Y bastante chile Bastante picante Si no hacen chile No es mexicana Bueno Picoso Bueno, ¿qué más? Seguimos Que ya me hizo dar hambre Entonces No, pues se tuvo que haber acabado de almorzar Entonces, pero ¿qué es lo que me ha pasado? Que es que Yo O sea, yo Y eso es lo que quiero también cambiar Yo tengo muchos miedos Soy muy insegura ¿Estás segura de eso? Sí Entonces me voy insegura ¿Qué te doy insegura? Ay, no Me está haciendo trampa Sí Le tiré la cascarita y cayó Sí Entonces Sí, siento que los miedos son los que no me han permitido hacer muchas cosas en mi vida No quitemos los miedos ¿Los quitamos todos? ¿O dejo alguno de recuerdo? Todos No, ninguno Todos Todos No quiero retirar Ya no queda ninguno ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más? Hay veces me cuesta No tanto de pronto tomar decisiones Sino como mantenerme en ellas Como De pronto por la misma inseguridad que Que tengo También Quiero Ah, siento que no me rinde el tiempo Que no me alcanza el tiempo para hacer mis cosas Ay, qué bueno que puede decir Todo el tiempo estoy ocupada Cuando hay tantas personas diciendo No sé qué hacer Qué aburrimiento Qué día tan largo Qué cosa tan jarta Qué tren tan largo Qué montón de vagones Pero también muy maluco Si no tiene muchas cosas para seguir No me alcanza el tiempo Ay, qué problema tienes Si no alcanzo hoy Sigue mañana ¿Dónde está el problema? No, ya va a poner aquí Problemática Ah, bueno, está bien Si no Si no le alcanzo el tiempo Le alcanzo Qué bueno Que estuvo ocupada Bueno También quiero sanar La relación con mi papá Y Y Digamos Los resentimientos Que tengo con el papá De mis hijos ¿Cómo se llama sin apellido? John ¿Y qué hizo John Que está resentida con él? Eh Pues Me Yo me separé Hace muchos años Hace como Cuántos Como 16 Y entonces Entonces yo me separé de él Y él me dejó Toda la responsabilidad De mis hijos a mí Entonces El resentimiento mío Es ese De que Me sola Con Con mis hijos O sea Como si él No hiciera parte De nada Y es que Que hace parte El que puso Para sus hijos Dígame la verdad El que puso ¿Cuántos hijos tienen? Dos Dos Entonces yo le digo Una vez lo que él puso Dos espermatozoides Y lo va a mostrar Con que hay que mirar El espermatozoide Porque a simple vista No se ve Aquí lo tengo Hay que mirarlo Con una cosa de estas Ah sí Porque si no No se ve Si no No se ve Es lo chiquito que es Y si con esto No alcanza Entonces ya tiene que Conseguir uno de estos Para ver Micro espermatozoides Eso fue lo que él puso Usted puso todo lo demás Sí Y yo pregunto Después de la separación ¿Quién quedó con los hijos? Yo Entonces ¿Quién salió ganando? Entonces ¿Por qué está enojada con él? Si él puso muy poquito de alma ¿Usted salió ganando? Porque me tocó muy duro Ah, él la tocó muy duro Usted se dejó tocar Y el problema fue su hijo Y no solo la tocó También la embarazó No hay razón Para estar enojada Con Johncito No Miri verán Que usted ganó Por todos lados ¿Quién va a disfrutar Más a los nietos De los dos? Porque los dos Van a ser abuelos Dentro de unos años ¿Quién va a disfrutar Más a los nietos? Sí, yo Entonces ¿Por qué está enojada Con el abuelito? No, hay que perdonar al abuelito Y por eso quiero Quiero Quitarme eso Esto ya enseguida Se lo quitamos Y Y también quiero Quiero quitar Rabias que tenga por ahí ¿Tiene rabias adentro? O sea, ¿la gente le saca la rabia? Sí Si se la sacan Es porque la tiene adentro Entonces el problema es suyo Usted es la de la rabia Claro, sí El problema es el yo Eso es ¿Para qué le digo que no? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Disculpas ¿Un aborto? No, no, no Pero no De pronto hay veces cosas Que he hecho Que he hecho Digamos que Que tal vez no debía haber hecho Ay, pues esas son culpitas Bueno, sí Digamos que son culpitas Listo Ya Yo creo que eso es todo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues Mi abuelito Sino que es que Pues Él antes de morir Yo hice unas cosas Que yo no sé Él qué pensaría De eso Ahora le preguntamos ¿Cómo se llama? Luis ¿El papá de quién? De mi mamá Listo ¿Quién más murió? Pero los otros Ya digamos Que por ejemplo Mi abuelita Por parte de mi papá Ya se llama Carmen Pero no Eso fue hace muchos, muchos años Ay, qué importa No es la abuelita Como el 3 Sí, claro Y mi bisabuela también Que ella sí Yo tenía 5 añitos Cuando ella murió Añitos Si es que era añitos Era añotes Añitos, sí Porque era niña O sea que los años De niños Son de 120 días Y los de adultos Son de 365 Bueno, años Mi bisabuela ¿Cómo se llama? Mi bisabuela Elena Listo Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Que voy a hacer Un ejercicio preparatorio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde 1 hasta 5 Piensa en ese momento Que te marcó Triste O con miedo ¿Enojada? Hola abuelita Y me lo dices Uno Dos Si era de día O de noche ¿Con quién estabas? Tres Tres ¿Qué estaba sucediendo? Estaba pequeña Y Tenía ansiedad Me daba mucho miedo Porque Yo Estudiaba en un colegio De monjas Y pues ellos le decían Que si Uno se portaba mal Se los llevaba el diablo Y pues yo Le comenté a mis papás Mi papá y a mi mamá Que Que eso me daba miedo Que el diablo no existía Pero sin embargo Yo sentía mucho miedo Las perdonamos por mentirosas Porque Yo estoy de acuerdo Con tu papá Si Dios es infinitamente bueno Como dicen Porque no me costa ¿Cómo creer Que creó Un ser infinitamente malo? Lucifer ¿De dónde salió? Si Dios es tan bueno Entonces Si Dios creó El diablo Que no es bueno Es porque Dios Tampoco es bueno Conclusión Cuentos Para manipular Entonces Perdonamos a monjitas Por mentirosos Sí Perdonemos Y ahora Coloca algo bonito Donde estaban Las mentiras De la monja Puede Poner la naturaleza El mar Una noche llena De estrellas Y un arco iris De luces De colores Bien bonito ¿Qué colocaste? Las montañas Ah Una belleza Esas montañas Ahora con las montañas Tan bonitas Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mar Habla más fuerte Porque estoy muy lejos No te escuché bien Un día Que mi papá Me pegó Sin Yo De hecho Nada malo Y no me escuchó Ni nada Yo quiero hablar con él Permítela a Luis Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con él Luis ¿Es cierto Lo que me está diciendo Tu hija? Sí Yo le pegué ¿Estabas borracho O fresco? Estaba fresco Pero tenía mucha rabia ¿Con quién tenía rabia Con la niña? Sí ¿Y por qué tenía rabia Con la niña? Un angelito Porque ella no No cuidaba Lo que yo Le he dado Daba ¿Y por qué Lo tenía que cuidar Si usted se lo dio? ¿Usted acaso le dijo Cuídeme esto? ¿Usted le dijo Le regalo esto? ¿Usted me hace el favor Y le pide perdón A la niña? Porque usted se equivocó Yo soy testigo Que usted le dijo Le regalo esto En ningún momento Usted dijo Cuídeme esto O sea Que usted le pegó Por algo que era de ella Propia de ella Y como era de ella Podía hacer lo que quisiera Pídale perdón De bromar Y ahora Contésteme dos preguntas Las que acostumbro La niña ¿La niña es fea O es linda? ¿Inteligente o tonta? ¿Y alguna vez se lo ha dicho? Ah, eso sí No se lo ha dicho Pero por un error Que usted tuvo Ahí sí la castigó A la niña Entonces Otra vez le pide perdón Usted hizo llorar A la niña ¿Qué más quieres Que la niña te perdone? Lo injusto Que he sido con ello ¿Lo qué? Lo injusto Que he sido con ello Ah, no, no Es que desde ese castigo Mostró que usted Era súper injusto Y casi que me atrevo Que decir Que es un poquito cruel ¿Cómo es que la rabia La tiene usted Y le pega a la niña? Porque no se pegó usted Que es el que la tenía Pídale perdón También por eso Mil veces perdón Como dijo Jesús Mi abuelo me enseñaba Cuando niño La oración De los mil perdones Perdón 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 Abuelo Y si se me equivoca Y pierdo la cuenta Tiene que volver a empezar Perdón 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 Entonces pídale perdón A la niña Como le parece Bien linda Bien inteligente Se llena usted de rabia Y le pega a la niña Que tan de malas Bueno ¿Qué más quieres Que la niña te perdone? No haberla escuchado Entonces ¿Qué hacemos? Así que pone una penitencia Entonces se ha manejado Muy mal con la niña Yo no sé si Ya con tanto perdón En fin Luego pensamos A ver Si te mandamos Una semana Para el infierno A que pase Unas vacaciones allá Pero mientras tanto Dime ¿Qué más quieres Que la niña te perdone? La falta de afecto Que Me falta haberle dado Más amor Y más afecto Y haberle escuchado más Haber compartido más con ella Bueno Por lo menos Se está arrepintiendo Más vale tarde Que nunca ¿Qué más? A ver hijo mío Confiesa todos tus pecados Él Él muchas veces Anular Es Sus pensamientos Sus ideas Que solo me importara Lo que yo pensaba Definitivamente No sé Luis ¿Qué penitencia ponerte? La niña Porque ha sido Muy valiente Muy fuerte Muy inteligente Y muy bonita Otra no hubiera aguantado tanto ¿Qué hacemos ahí? Ahora le digo A la abuelita Que le ponga una penitencia ¿Qué más quieres Que te perdone? Solo eso Muy bien Entonces quiero hablar con la abuela A ver qué penitencia te ponemos Abuelita Carmen La saludo Estoy aquí con su yerno Que se manejó mal con la niña ¿Qué penitencia? No, es él Tira a la mamá ¡Ay! Es tu hijo Sí Pero más fácil Abuelita ¿Qué penitencia le ponemos a tu hijo? Su hijo se manejó mal Con su nieta Que sea más amoroso Pues dígale a ver si a usted le hace caso Porque si no ha logrado ser amoroso Es porque no te ha hecho caso Carmen A lo mejor dicho Carmen Arreglemos eso Usted es la mamá Del Implicado Del acusado Por lo tanto Como usted es la mamá Usted tiene doble autoridad Unos abrazos suyos a la niña Sanan eso ¿Cuántos abrazos le quieres enviar A tu nieta linda Inteligente? Me parece muy bien Dele cinco bien dados Fuertes Cariñosos De oso Amoroso Listo abuela ¿Qué más le quiere decir A tu nieta linda Inteligente? Que siga adelante Sigue adelante Tú puedes Tú eres capaz Yo le digo lo mismo abuela Que ella es capaz Que ella es una campeona Una guerrera Bueno abuela Me despido Porque quiero hablar Con el abuelito Luis Abuelo Lo saludo Estoy con su nieta Y le hago las dos preguntas Que acostumbro ¿Cómo le parece su nieta? Linda Inteligente Valiente Linda Inteligente Valiente Maravilloso ¿Cuántos abrazos Le quiere enviar A su nieta linda Inteligente Y valiente? Tres abrazos ¿Cuántos? Tres No abuelito Tres es muy poquito Ofrezca más Diez Bueno Dele pues diez Bien cariñosos Bien abuelosos Sandra Sandra abraza Al abuelito Abuelo Tu nieta linda Valiente Valiente Inteligente Estaba somatizando Algunas migrañas Desde hace muchos años ¿Qué la estaba causando? Piensa mucho Ella piensa mucho Bueno no le podemos quitar el pensar Porque ella es inteligente Eso no se lo podemos quitar Vea Aplíquele más bien Calmodol Cefáleo Para que ella pueda seguir pensando Pero ya No le doy dolor de cabeza Es que se preocupa mucho Ah eso sí Ahí sí no Preocuparse Significa Ocuparse de algo que no está Por eso Preocupación Ocuparse de algo que no existe Ahí sí no estamos de acuerdo Está bien que piense Por lo inteligente que es Pero pensar en cosas Que todavía no están Y a lo mejor no van a suceder Eso sí es botar corriente Entonces abuelito Aplíquele el bálsamo mágico sonador Y Exíjale Porque su nieta Que no se vuelva Preocupar Que no se vuelva a ocupar De cosas que no están Que debe ser preocupona ¿Qué más causaba la migraña En su nieta? Dos nietos ¿Miedo a qué abuelo? A la muerte Y es que ¿Qué es la muerte abuelo? Explíquele Usted que ya pasó por eso Usted que ya está en la luz Explíquele a su nieta Que es la muerte Es un cambio de estado Es lo único que tenemos seguro Todos Los pobres y los ricos Entonces abuelo explíquele Y quítale ese miedo Porque ya dentro de 47 años Se tiene que ir Entonces que por lo menos Vaya preparada ¿Qué más causaba la migraña? Se lo dice Bueno, entonces abuelito Está súper fácil Aplíquele el bálsamo mágico Sanador de migraña Que quede bien Embalsamada Que quede más Embalsamada Que cabeza de faraón ¿Listo abuelo? Muy bien Siguiente Tu nieta linda Tenía Porque yo tengo la esperanza Que usted se las quite hoy Unas mosquitas en los ojos Blanquitas Que van de aquí para allá Que se mueven Que bajan Que suben En el líquido Del ojo Navegan Imagínate abuelo No son mosquitas voladores Son mosquitas náuticas Pide permiso Abuelito a la luz Y le aplica Bálsamo mágico Optálmico A su nieta Y atrapa Esas mosquitas Pero no les haga daño No les mate Las lleva Para un jardín Para que esas mosquitas Vuelen felices Y coman perdices Atrápale Todas esas mosquitas Abuelo Pero no les haga daño En bálsame Le vienen sus ojos A su nieta Con bálsamo Atrapa mosquitas Y la suelta En el jardín Me dice cuando Siguiente Estreñí Y miento Si digo que hice popó Pues se llama Estreñí Y miento Estreñí Quiere decir Que hice fuerza Que apreté Y miento Si digo que salió No salió El bollito ese Entonces abuelito Hay que lubricar Bien ese colon De su nieta Que produzca Mucosa De lubricación Y que esos músculos Hagan el movimiento Del gusano Que vayan sacando El bollito Para que su nieta No tenga que volver A decir Estreñí Y miento Si digo que salió Lubríquela Bien en ese colon Aurelio ¿Y con qué la lubrico? Con ese bálsamo mágico Aplíquele bastante Que esa lubricación Le dure los 47 años Que le faltan Porque ya dentro de 47 Ese costal con hueso Se tiene que ir Para el cementerio Donde lo están esperando Los gusanitos Que también tienen derecho A disfrutar ese cuerpo Su nieta Que lo disfrute Los 47 que faltan Y el resto Los gusanitos Ya lo que quede Entonces por ahora Que ese colon Quede súper lubricada Y que los músculos Del colon Funcionen a la maravilla Como si fuera Un gusano caminando Arrastrándose Listo Abuelo Le tengo más trabajo Dolor en la espalda Que estaba cargando Su nieta linda Que estaba forzando Esa columna Las famosas Preocupaciones Ocuparse de cosas Que no están Cargando cosas Que todavía no estaban Imagínate Abuelo Dígame Eso no es bobada Cargando cosas Que todavía no existen Con razón Mi abuelo decía Que para la bobada No han inventado Todavía pomada Entonces abuelo Le quita eso Aplíquele bálsamo mágico Dolor en los hombros Abuelito No en los hombres En los hombros ¿Qué le estaba causando? Lo mismo Las Descarga de las preocupaciones Lo mismo Las famosas Ocuparse de algo Que te da una Preocupación Entonces fuera con eso Abuelo Más bálsamo Aurelio Es que Aurelio Abuelo Me trabé la lengua Abuelo Los hombres Si somos muy raros Imagínense que Además de que tenemos Mitad vegetal En el cuerpo Porque tenemos Plantas en los pies Tronco en el cuerpo Raíces en el pelo Y en los dientes Palmas en las manos Hojas en la cara Tenemos disque Un par de muñecas En los brazos Mene abuelo Hombres al 100% Y es que con un par de muñecas Pues resulta que Las muñecas de su nieta También tenían disque dolor ¿Qué hacemos con eso abuelito? Le quitamos la muñeca O le quitamos el dolor Listo abuelo Dolor para afuera Out Más bálsamo A su nieta linda Se le cae el pelo Y yo le dije Bueno y si se le cae Entonces de donde sale Es porque le crece Sin embargo Su hija quiere Es que su hija Bueno es que es como su hija Es que Hoy la lengua se me está trabando Su nieta Quiere estar bien peluda ¿Qué hacemos abuelo? ¿Le da gusto? ¿O la convence De que así está bonita? Entonces abuelito Dígaselo Yo estoy de acuerdo con usted Entonces yo tomo café Mientras usted la convence Dermatitis en la cara Una pequeña alergia ¿Qué le estaba causando eso? La rabia Ay no es que las rabias Abuelo Eso es peor que el veneno No hay que retirar las rabias A su nieta Completo Total ¿Qué le causaba rabia? Las injusticias Ah no Entonces iba a tener que estar enojada Porque este Dios Que hizo este planeta Hizo la injusticia ¿Cómo es posible que haga unos ricos Que nacen en palacios Con todo Con sirvientes Y otros niños nacen en África Aguantando hambre Sin con qué vestirse Eso seco Sin poder sembrar Porque no tienen semillas Ni hay agua tampoco O sea que la injusticia Viene de Dios Y si Dios no ha podido corregir eso Su nieta mucho menos Entonces abuelito Retírele más bien la rabia Eso de la injusticia Quitarlo Es más fácil Filar 20 gallinas Con un pito Que acabar con la injusticia Con la corrupción Con los desmadres Entonces abuelo Retírele eso Y retirele la dermatitis También de una vez Aplíquenle en la cara El bálsamo mágico Es refrescante Es hidratante Es anestésico Armoniza las energías faciales ¿Listo abuelo? Siguiente Procastinaba Aplazaba Dejaba Dejaba No hacía ¿Qué hacemos ahí abuelo? Ponga más voluntad Y energía Listo Entonces abuelito Ponga más voluntad Y energía Que le salga Por todos los poros Y hasta por las orejas Si las muchas amigas Que tiene Le preguntan Oye Sandrita ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Voluntad Energía Acción Dinamismo Siguiente Su nieta Estaba acabando Con el agua Del planeta Aurelio ¿Cómo que sí? Sí abuelito Imagínense Lavaba un banano Antes de pelarlo Hasta ese extremo Llegaba su nieta Mire que lavaba Al jabón Antes de utilizarlo Se lavaba Después de lavarse Para estar segura Que quedó lavada Y además Se echaba Loción lavanda Para que siguiera Para que siguiera lavando Para la bobada No han inventado Pomada ¿Qué hacemos abuelo? ¿Qué hacemos abuelo? ¿Qué hacemos abuelo? Pero es que no necesita microbios Nosotros tenemos bacterias en el cuerpo Microbios en el cuerpo Si no fuera por eso Estaríamos todos estreñidos Necesitamos la flora bacteriana En el intestino Para poder evacuar Con facilidad Imagínense Necesitamos tener microorganismos En el cuerpo Si los lavamos ¿Entonces qué queda? Un esqueleto muy limpio En el cementerio Los primeros días Porque ya después ¿Quién va a estar lavando ese esqueleto? Después se llena de polvo Y además ¿Cómo tienen las parejas Los hijos? No las tienen Es con un polvo Total No nos podemos lavar Porque entonces Nos quedamos también sin hijos Entonces abuelo ¿Le quitas eso? Listo Para afuera con eso ¿Qué más miedos Tenía tu nieta linda? Miedo Es que todo es como No me miedo a enfermar Ah no Y es que eso Si se va a enfermar Quítale ese miedo Para que ya se enferme Feliz Si eso es normal De todos los seres Vivos Todos Plantas Animales Extraterrestres Seres humanos Todos nos enfermamos Listo abuelo Le quitaste todos los miedos Cero miedos Cero miedos Se enferma A ningún ser humano Le dan garantía Seguridad Bueno abuelo Siguiente Tiene que ver Con tu yerno Tu nieta linda Inteligente Lo quiere perdonar Mira a ver Si ya lo perdonó Por completo Porque ahorita Luis le pidió perdón Todavía como que le falta Todavía le falta Perdonar a ese Zumbambico Si Entonces abuelito Ayuda a tu nieta A perdonar a ese Zumbambico Yerno tuyo Abuelo Y contigo era Buen yerno Si O sea Contigo si era Buen yerno Si Bueno Entonces convence A tu nieta De que lo perdone Tenía resentimiento Con John Pero yo ya le expliqué Y le hice ver Que ella fue la que salió Ganando en esa relación Que antes debiera Estar agradecida Invitarlo a comida mexicana Cualquier día En agradecimiento Ménese Un hijo no tiene valor No tiene precio Y tu nieta Tiene dos Tiene toda una fortuna Invertida en los hijos Ella salió Súper ganando Mínimo Unas Quesadillas mexicanas O una tortilla Con carne al pastor O con chile habanero Listo Ya lo perdonaste Acuérdese que ese va a ser El abuelito De sus nietos Entonces perdoné De ella al viejito Listo ¿Perdonaste al viejito? Sí Siguiente Las culpas Pero eran culpitas Con esas culpitas Podemos hacer Unas culpas De tamarindo ¿Las retiras? Fuera con eso Bueno abuelo Para que terminamos Hale una introspección Un examen interior Como dicen los gringos Un escaneo A tu nieta Y observa Si ya está lista Para comenzar hoy Los últimos 47 años No, todavía le falta Perdonar ¿A quién abuelo? El papá De sus hijos Todavía falta Perdonar más a John Pues abuelo Encárguese de eso Para que su nieta Empiece realmente Hoy vida Nueva Y quiero hablar Un momento con John John Me das tu versión ¿Qué fue lo que te pasó Con Sandrita? Me cansa Y la relación Que teníamos Repite más fuerte John Que estoy muy lejos Me canse La relación Que teníamos Es normal Y Y cuando nos deparamos Me olvidé Por estar Con las parejas Que tenía Me olvidé De mis hijos Mis hijos Mis Quítale el mis Mínimo Nuestros Porque son hijos De Sandrita Usted apenas puso Un par de espermatozoides Pero es bueno Que le pida perdón Y dígame la verdad No diga mentiras En las otras mujeres Si encontró Algo mejor Que Sandrita No Ya Ahí me contestó Entonces pídale perdón Aunque ella ya está Haciendo su vida Por otro lado Sandrita ¿Sandrita lo perdonas? Eso sí es bonito Bueno abuelo Tu nieta linda Está lista Para regresar Y como dice Mi amigo futbolista Salir a la cancha A jugar el segundo tiempo Del partido De su vida A disfrutar la vida Las playas Los bosques Las montañas Las cascadas El amanecer El atardecer Todo Entonces se encarga usted De despertarla bien feliz Sí ¿Sí o sí? Sí Entonces abuelo proceda Bien feliz Bien sexy Bien romántica Y bien sensual Y sin mosquitas Estamos esperando A ver qué dices Cómo te sientes Me siento tranquila Feliz Y se mira Que están muchas cosas De encima Ahora mira Para diferentes partes A ver Si ves algo Un animalito Que vuela En inglés Se llama fly Sí Pero ya Están muy Muy clariticas ¿Qué más sientes? Mueve esa columna Mueve esos Eses Huesos Ese esqueleto A ver cómo está Ese esqueleto Bien Muy bien Mueve ese par de cosas Con que jueguen las niñas Las muñecas Está bien Las muñecas Sí Listo Observa Observa si la alegría Sale por Todos los poros Y hasta por las orejas Sí Bueno Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las felices Permites compartir la experiencia Con otras felices Como tú Pero con La cubrimos de cuadritos Redonditos Bueno Entonces voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes ver Bueno Bueno Vuelo Vuelo ¿Qué más me hubo? Vuelo 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 Gracias por ver el video.